La sede de la Mancomunidad Desarrollo Condado de Huelva ha acogido la recepción de tres profesores africanos que se encuentran en la provincia gracias al proyecto SAM, una iniciativa en la que colabora Mancomunidad y que potencia la fusión y unión de las culturas europea y africana. Ponemos nuestro punto, nuestro objetivo en un espacio amplio. El mundo es un mundo global y tanto ellos nos pueden aportar a nosotros conocimientos en muchos de los programas de desarrollo que llevan a cabo como nosotros ofrecerles lo que sabemos y siempre nos gusta ser acogedores, recibir a todas las personas que llegan o que nos plantean compartir conocimientos. La Comisión Europea es la principal financiadora de este proyecto que contribuye a mejorar la modernización y formación profesional en 17 países africanos. SAM quiere decir Supporting Alliance for African Mobility y es un proyecto de la Comisión Europea entre África y Europa. Entonces profesores y alumnos han estado viniendo, esta es la tercera movilidad que hacen, el año pasado también estuvimos aquí en Mancomunidad. Está previsto que después de que esos tres profesores procedentes de Nigeria, Burkina Faso y Camerún hayan realizado su visita, algunos alumnos se desplacen hasta la provincia en el próximo mes de octubre. Estamos haciendo las equivalencias de sus ciclos formativos con los nuestros y en el próximo mes de octubre pues ya vendrán un grupo de 12 alumnos para estar en nuestro instituto, recibir sus enseñanzas y también incluso hacer prácticas de empresa. La coordinadora de esta iniciativa ha asegurado que es una experiencia muy enriquecedora en la que todos los que forman parte de ella pueden aprender.